El título del comentario de hoy es Fabricantes de mentiras y de falsos debates de campaña. ¿Te acordás de la canción de Nito Mestre en su intento solista que decía, él era un fabricante de mentiras, tenía las historias de cartón? No me acuerdo la segunda estrofa, pero ya me la voy a acordar. Bueno, el gobierno es una máquina de fabricar mentiras y su primera candidata a diputada nacional por la provincia más grande y más importante de la Argentina, es una máquina de instalar discusiones irrelevante. Desde la intrascendente idea de que en el peronismo siempre se garchó, fíjate la idea, ¿no? Che, no, vamos a plantear una idea en el peronismo. Hasta la hipótesis de que la astrología predijo el derrumbe, insisto, derrumbe, no el atentado, dijo derrumbe de las Torres Gemelas, como si su caída se hubiera producido, no sé, debido a un terremoto. Pero Victoria Tolosa Paz, quien durante un reportaje en La Cornisa usó, sin ponerse colorada, una palabra inexistente, adjetivizar, sigue hablando de manera apabullante, con prisa y sin pausa, porque necesita hacerse conocida, sin importar demasiado lo que diga, sino la convicción con que lo grite. Cuidado, que lo mismo hacen con ciertos matices que no vienen al caso, el presidente Alberto Fernández, su vice, Cristina Fernández, y el gobernador que no gobierna pero grita, Axel Kicillof. Para coronar la peor campaña electoral de la historia reciente de la democracia, en el marco de uno de los peores gobiernos desde 1983 hasta la fecha, en abierta competencia, a mi entender, con el de Fernando de la Rúa. Miente Alberto Fernández cuando anuncia que transformará en trabajo genuino los planes sociales que heredó de Macri, porque hasta ahora lo único que hizo fue multiplicarlos. Es decir, en el tiempo generó y distribuyó más planes sociales que el gobierno anterior. Miente además cuando junto con Cristina asegura que el gobierno de Macri endeudó a la Argentina como ninguna otra gestión, porque las estadísticas oficiales, la evidencia, muestran que el actual gobierno lo vienen endeudando a un ritmo, o sea, viene endeudando al Estado argentino, a la Argentina, a un ritmo más veloz que cualquier otro periodo, con distorsiones de la economía que podrían explotar de un momento a otro. Y miente, la avise también, cuando sube a su cuenta de Facebook, el testimonio de un carnicero, destaca entrevistado por TN, para sostener que el precio de la carne está bajando abruptamente, gracias al cepo de la exportación. Sin recordar que durante el último año el kilo promedio de carne subió el 80%, es decir, un 30% más que el ritmo de la ya de por sí altísima inflación. Y Kicillof, falta la verdad de manera descarada, revisá sus redes sociales, por favor, cuando sostiene que impulsa, escucha bien, el plan de vacunación más exitoso de la historia. Caradura. Porque su distrito, además de albergar casi la mitad de los fallecidos por COVID, es uno de los más lentos en la aplicación de vacunas. Pero además de mentir, el oficialismo es una máquina de instalar falsos debates, lo que lo exime de discutir sobre los datos concretos que evidencian su ineptitud. Para nombrar solo tres grandes áreas. La brutal devaluación de la moneda, cercana al 200%. El enorme crecimiento de la pobreza y la desocupación. Y el desastroso manejo de la pandemia, con una cantidad de muertos por millón de habitantes, muy superior al promedio mundial. Y miles de casos, no decenas, centenares, miles de casos que demuestran que repartieron vacunas entre sus amigos y parientes de manera irregular con el agregado de que el presidente festejaba el cumpleaños de su compañera sin protocolo, al mismo tiempo que calificaba de idiotas y amenazaba con la fuerza pública a quienes no cumplían con el aislamiento estricto.